Campana sobre campana, y sobre campana una, asómate a la ventana, serás un niño en la cuna. ¡Belén, campanas de Belén! ¡Ay, que los ángeles tocan, qué buenas me traen! ¡No, nada! ¡Aquí, no, nada! ¡A dónde vas a perdido! Voy a llevar al portal De que son manteca Como dicen Belén Campanas de Belén Que los ángeles soplan Que nuevas me traen Campanas sobre campanas Y sobre campanas dos Asómate a la ventana Que te están haciendo Dios Belén, campanas de Belén Que los ángeles soplan Que nuevas me traen Caminando en el rote ¿Dónde caminas, pastor? Te llego al niño que nace ¡Epa, delicto! ¡Adiós! ¡Vencería a tu corazón! Belén, campanas de Belén Que los ángeles soplan Que nuevas me traen Campanas sobre campanas Y sobre campanas una Asómate a la ventana Que hasta el niño en la cuna Belén, campanas de Belén Que los ángeles soplan Que nuevas me traen Te confío